Buenos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video informativo sobre la FNSS. Mi nombre es Snooks y en este video voy a estar contándoles todo acerca de la semifinal o fase de grupos y de la gran final que tendremos este fin de semana. Miren, sinceramente pasó de todo en las clasificatorias. La liga, la verdad, es que no para de sorprendernos. Y por como vienen las cosas, la próxima instancia, o las próximas instancias, de hecho, la semifinal y la final, tienen pinta de que se va a poner todo muchísimo mejor. Espero que todos hayan podido disfrutar las clasificatorias en vivo por nuestros canales oficiales. Y si no fue así, igualmente sigan viendo porque ahora voy a hablarles y voy a comentarles todo lo más intenso que pasó estas últimas dos semanas. Y también les voy a dejar los horarios y las fechas de cuando se va a jugar tanto la semifinal como la gran final que será este fin de semana. Voy a hacerles un breve resumen también de lo que nos dejó las clasificatorias semanales. Así que si no se quieren perder nada de lo que se viene en esta próxima instancia de la FNSS, les recomiendo que vean este video hasta el final. Estos últimos dos fines de semana se jugaron las clasificatorias de la FNSS de esta temporada. Esta temporada tuvimos 5 tríos clasificados directos por cada final semanal. Sin embargo, esta no fue la única manera de clasificar. Ya que a lo largo de estas dos semanas, los 66 tríos que hayan tenido mejor desempeño y constancia tendrán un pase directo a la fase de grupos. Tuvimos unas clasificatorias muy enérgicas y muy peleadas. Al final, varios jugadores hispanos lograron clasificarse directo a la gran final. Mientras que otros, a pesar de no haber quedado dentro del top 5 en las finales semanales, gracias a su constancia y buenos resultados, se ganaron un lugar dentro de la fase de grupos. Ahora mismo les voy a comentar quiénes son, pero antes vamos a hablar de los aspectos más importantes que pasaron en esta fecha. La clasificatoria semanal número 1 tuvo un final muy intenso. En la última partida se decidió absolutamente todo, ya que la tabla estaba demasiado ajustada. Los únicos hispanos que lograron clasificar a la gran final de manera directa fueron el trío argentino de Rustic Tecna y Facer. Llegaron con lo justo gracias a su última partida, donde quedaron en segunda posición y obtuvieron 7 eliminaciones. Por muy poquita diferencia de puntos, lograron hacerse con ese top 5 y ganarse así un cupo para la gran final. La clasificatoria semanal número 2 estuvo incluso más intensa que la anterior. También se decidió todo en la última partida y hasta que no vimos la tabla, no sabíamos qué iba a pasar. Había muy poca diferencia entre los puntos de los tríos que peleaban el top y para colmo, habían varios hispanos peleando el podio, así que eso hizo que te ponga mucho más intenso todavía. Por suerte para nosotros, esta fecha clasificaron más hispanos que la anterior, así que vamos a repasar quiénes fueron. El trío argentino de Pedrito, Trueno y Quislucci fueron los mejores hispanohablantes de la fecha. Quedaron en la posición número 3 de la tabla y de hecho estaban bastante sobrados de puntos. Obviamente este resultado les garantizó un cupo dentro de la gran final. El segundo trío hispano mixto en clasificar fue el trío de King, quien junto a los jugadores frasileros JPS King y Origins lograron quedar en la posición número 5 para clasificar esta fecha con lo justo. De hecho tenían los mismos puntos que el trío en la posición número 6, solo que el trío de King había ganado 2 de las 6 partidas y esto les da prioridad en la tabla por el sistema de desempate. Y bueno, en resumen, así fueron las clasificatorias. De momento tenemos 3 tríos clasificados con al menos un jugador hispanohablante, pero tengan en cuenta que esto no termina acá, ya que ahora se vienen las semifinales. Prestan atención porque la semifinal o fase de grupos estará dividida en 2 días y en 2 modalidades distintas. El jueves 28 de octubre comenzará el día 1 de la semifinal de la FNCS. En el primer día tendremos 2 grupos de 33 equipos cada uno. De 18 horas a 20 horas se jugarán las primeras 4 partidas del grupo 1. Estarán viendo en batalla quiénes son los tríos que quedaron dentro de ese grupo. Los equipos que queden dentro del top 4 al finalizar esta sesión tendrán un pase directo a la gran final. De 20 horas a 22 horas del mismo día se jugarán las 4 partidas del grupo 2, el cual también estarán viendo en batalla. Los equipos que queden dentro del top 4 al finalizar esta sesión ganarán un pase directo a la gran final, al igual que pasó con el grupo 1. Luego de esto, todos los equipos que hayan participado del día 1 de la semifinal y que no hayan clasificado directamente a la próxima instancia tendrán otra oportunidad más el día 29 de octubre, en el segundo día de la semifinal. Esta fecha también estará dividida en 2 grupos. Ambos comenzarán a jugar alrededor de las 18 horas y tendrán una diferencia horaria de 15 minutos entre cada grupo. Esto lo expliqué en el anterior video igualmente, pero es prácticamente para que nos permita ir cambiando de perspectivas para disfrutar el juego tardío de ambos grupos y así no perdernos de absolutamente nada de lo que pase en esta instancia. En cada grupo se jugarán un máximo de 6 partidas, en las cuales solo avanzarán quienes logren ganar alguna de todas ellas. Recordemos que lo único que importa en el día 2 de la semifinal es quién gane la partida. No importa quiénes sean más constantes, no importa quiénes hagan más eliminaciones, lo único que importa es quiénes ganen. Y al final del día tendremos 12 nuevos tríos clasificados para la gran final. Esta temporada no tendremos un video informativo intermedio entre la semifinal y la gran final. Esto se debe a que se jugarán todas las rondas este mismo fin de semana y realmente no hará tiempo. Así que les voy a dejar el día y horario en el cual se jugará la final de temporada así no se pierden de absolutamente nada de lo que pase. La gran final se jugará este fin de semana luego de que terminen las semifinales, el día sábado 30 y domingo 31 de octubre. Serán 12 partidas divididas en estos dos días. Cada día contará obviamente con 6 partidas, las cuales se van a acumular entre estos dos días y al final del día domingo tendremos los resultados. El día sábado será de 18 a 21 horas el horario en el que se jugarán las primeras 6 partidas y el día domingo de 18 a 21 horas también se jugarán las últimas 6. Al final del día domingo, dependiendo de la tabla acumulativa, ya tendremos a los campeones de la temporada número 8, capítulo 2 y quiénes serán los nuevos portadores del pico de campeones de la FNSS. Y bueno, ya se nos termina la liga, una de las más rápidas de todo el año, una de las últimas también. Este fin de semana va a estar muy cargado de emociones. Todos los tíos tienen muchísimas chances de salir campeón. Muchos incluso están en un nivel muy similar, así que la verdad es que va a estar todo muy peleado y tiene muchísima pinta la final de esta temporada. Y bueno amigos, concluimos con este video. Lo único que me falta por decirles es que no se olviden de seguir los canales oficiales de Fortnite. Más que nada para estar presente en las transmisiones y para no perderse de nada de lo que pase en estas últimas instancias finales, que de hecho son las mejores de toda la liga. Les voy a dejar todos los canales de Fortnite dependiendo del idioma que manejen y de la región también, para que ustedes puedan buscar cualquiera de ellos y en el momento en el que se juegue la gran final o las semifinales, puedan estar al tanto de todo lo que pase. Muchas gracias a todos por ver el video. Espero que les haya gustado y si les gustó el video me ayudan un montonazo dejando un me gusta o un like para hacérmelo saber. También les recomiendo que se suscriban al canal porque se vienen más videos informativos sobre la liga. Y también tengan en cuenta que apenas termina esta FNSS, se viene la FNSS Gran Batalla, la cual tendrá el doble de premiación incluso. Si quieren saber más se van a enterar muy pronto, así que estén muy atentos al canal. Muchas gracias a todos los que vieron hasta acá y nos vemos en el próximo video de esta FNSS temporada 8, capítulo 2. Adiós.